Perdóneme doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad Van tres noches, se lo juro no he dormido, pensando en tal hermosa realidad He sabido que a Pinocho lo han traído, con urgencia moribundo al hospital Y que una hada milagrosa que ha venido, con su magia lo acaba de curar Usted no me conoce, me llamo Cucucita, y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencitas de rubia, si viera que bonita, y hace seis meses largos no puede caminar Por eso yo le ruego, a usted doctor también, que ella me salva pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho, y así podrá jugar El médico asombrado lo miraba, y en sus ojos una lágrima asomó Y mientras lo abrazaba murmuró, muy pronto sanará si crees en Dios Corrió a casa llorando de alegría, y en los brazos de la madre se durmió Y en el sueño vino el hada que pedía, y al instante la nena caminó Usted no me conoce, me llamo Cucucita, y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencitas rubia, si viera que bonita, y hace seis meses largos sabe, no puede caminar Por eso yo le ruego, a usted doctor tan bueno, que ella me salva pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho, y así podrá jugar